Hola, ¿cómo están? Bienvenido a su clase de Cardio Mix de los días lunes. Si recuerden, mañana martes, miércoles y el viernes su clase de pilates y el día jueves la clase de salsa de la semana. Yes. Also, our September calendar with the Stepflix Dance and Fitness Classes is now available. It's a free plan that we have designed, a monthly plan, to help you achieve your dance and fitness goals. Sophie's going to leave the link where you can request that calendar. It's totally free. You can download it to any device. Click on the name of the class you want to do, and it will super fast direct you to the video on YouTube. Sí, recuerden que ya tenemos el horario del mes de septiembre. Sophie ahorita va a dejar el link para que lo vean y para que se puedan programar durante todo el mes para que hagan las clases que más quieran hacer con nosotras. Yes, guys. And also, remember what's available for private online classes. You can book your class on stepflix.com under private online classes. We have a bunch of styles, dance styles, and bodyweight workout or pilates. Yes, so book your class. And also, stepflix's YouTube memberships are now active. There are a lot of exclusive content. And they're very affordable, you know. It's just like two Starbucks a month. So, anyway, check them out. There is a video link for more information. Sí, recuerden que ya tenemos disponibles las membresías del canal, las membresías ya más personalizadas, por así decirlo, para ustedes, para si quieren hacer cualquier tipo de clase más personalizado, a otro tipo de nivel, bien sea avanzado, intermedio o básico, con cualquiera de nosotros, bien sea Lily, mi persona, o cualquier persona del staff de este flix. Estamos a la orden. Chequen, chequen, vean la suscripción para ir trabajando. Alright guys, so having said that, we're gonna go do some cardio. Dale, comenzamos. We're gonna do some calories here. Respiramos. Inhale. Exhale. Exhale. Good job guys. Voy acá. Five, six, seven, five. Derecha, adelante. Vamos a ver. Switch. Izquierda, cambio. Cuatro. Tres. Dos. Repetimos derecha. One. Two. Three. Four. Five. Five. Seven. Seven. Izquierda. Up. Allí. Perfecto. Cuatro. Tres. Dos. Repetimos al lado derecha. Up. Allí. Cuatro. Tres. Dos. Voy por la izquierda. Left. Uno. Dos. 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 Tres. Tres. Dos. Left. Tres. Izquierda. Uno. Dos. Eso. Tres. Cuatro. Cinco. 6, 7, voy al frente con la derecha y agrego brazo, aquí, chiquitico, y le meto cadera, un poquito de cadera al frente, bien, 4, 3, 2, left, izquierda, cadera y brazo, y voy al lado, derecha, 4, 3, 2, switch, left, perfecto, 4, 3, 2, ahora voy al frente, hago 1, izquierda, 2, voy al lado, derecha, 3, izquierda, y repito todo, al frente, derecha, 2, izquierda, 3, derecha, al lado, y una más, izquierda, voy al lado, y bien, hay que ver aquí, al lado, bien, y en alo, bien, marco, toque, allí, 4, 3, y empiezo al frente, cha, 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 one, two, three, one, two, three, up, 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 lo piso, up, 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 eso, lo piso, allí, pop, one, two, three, allí, puedo llevar los brazos un poco, un poco, un poco, un poco, al lado, voy aquí, dos, cha, cha, solo con la punta, y voy al lado, hago 1, 2, y, cha, 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 allí, perfecto, repito, doble, todo, bien, cha, 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 y, verlo, 4, 3, 2, from the beginning, center, voy al centro, one, two, three, one, two, three, up, allí, agrego, up, one, two, three, sigo, 5, 6, 7, switch, 1, 2, cha-cha, allí, bien, me quedo, mírame, doble, switch, perfecto, y, bien, ahora voy aquí, voy ahora aquí, y left, eso, repito, bien, me quedo al frente, cha-cha, voy, 1, 2, cha-cha, con el beginning, centro, 1, 2, 3, 1, 2, 3, píselo, píselo, púf, brazo, contrario, pierna, esa, 1, 2, 3, 1, 2, 3, switch, bien, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Allí, bien, 4, 3, 2, cambio de peso con izquierda ahora, izquierda, izquierda, y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 3, 2, agregó brazo, arriba y abajo, bien. Y hago doble con la derecha, 1, 2, 3, y me lo llevo, 1, 2, 3, y vente, eso. Allí, me ayudo con los brazos igual. Cuanta la pequeña derecha, allí, 4, 3, 2, agregó brazo, arriba y abajo, arriba y abajo. 4, 3, 2, push, con la derecha, izquierda, eso, allí, agrega brazos, y 4, 3, voy, doble por la derecha, y eso, doble, doble, switch, me voy, eso, voy aquí, para atrás, eso, quédate, voy al lado, samba, con talón, roto talón, 4, 3, 2, left, y perfecto, talón, talón, mírame al frente, aquí, 4, 3, y elevo pierna derecha, elevo arriba, y queda abajo, izquierda, switch, fíjame, solo abajo, no elevo todavía, eso, y elevo, eso, from the beginning, y derecha, talón, izquierda, y, eso, vamos, sigo, 4, 3, 2, voy al frente con la derecha, sin elevar, ahí, piso, piso, 4, 3, 2, elevo derecha, y bajo, vamos, 4, 3, cambio, con la izquierda, eso, 4, 3, 2, elevo izquierda, eso, vamos, 4, 3, voy al lado, mírame, doble, y empujo, eso, 1, 2, up, 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 up un salón 4 es 2 4 3 2 al frente derecha abajo allí 4 2 elevó pierna 4 3 2 izquierda abajo es 4 3 2 elevó pierna izquierda 4 3 voy al lado vamos y respiro 4 3 marco 4 3 2 voy al lado mírame doble 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 me quedo aquí respiro un poquito 4 3 2 y repito al lado doble doble pa pa bien y agregó brazos con cadera y agregó aqui doble doble da da con un solo brazo y todo me quedo y bajo y luego arriba arriba baja ¡Bien! ¡Fran de beginning! ¡Doble y doble! ¡Uf! 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 ¡Bien! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Agrego brazo y cadera! ¡Uf! ¡Uf! ¡Bien! ¡Un solo brazo! ¡Upa! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Bien! ¡Y! ¡Uf! ¡Bajo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uf! 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 ¡Uf y bien marcho voy aquí cuatro tres y alterna pierna respiro bien me quedo aquí aquí contraigo abdomen from the beginning hacia arriba y vamos voy al lado al lado eso salta puerta me quedo con uno cuatro tres dos from the beginning up eso cuatro tres dos voy al lado eso inhale exhale inhale exhale bien switch bailado bien respiro bien 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 inhale exhale inhale exhale y 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 so book your class at stelfix.com under the private online class so if you're gonna leave the link where you can book those privates in privates we will be able to see you as well so it's just for you cater to you and remember to check it's Feder alloy YouTube memberships посыл advantage also our sportwear is now available right under the video we have amazing tank tops, mugs motivacional posters so you got it over there, alright? super guys, so thank you so much for joining us have a great week and see you next class bye, cuídense